Amir Ibrahim director del quintanarro.com.mx si no me equivoco es el quintanarro.mx exactamente, quintanarro.mx Amir sacas un reportaje evidenciando una red de corrupción encabezada por Greg Taylor un promotor que ahora se ha convertido según dicen, el socio del equipo Gallos Blancos de Querétaro abandonando el representar jugadores. Este reportaje evidencia que no es así que se sigue operando aunque comprestan hombres, como es su costumbre. Efectivamente esta red siempre ha usado pues máscaras maquillajes para poder operar y siempre aparecen en las sombras, es muy complicado llegar al fondo del asunto porque es como una cebolla tiene muchas capas y todas las capas que utilizan son maquillajes para que en realidad no se pueda llegar al fondo y meollo de la operación o de la ganancia o de quien estuvo detrás de ella y están muy acostumbrados a hacerlo. Esta red de operación digamos es algo que se ha manejado durante mucho tiempo como tú dices entre las sombras a media luz por muchos promotores ¿no? Carlos Furtado Guillermo Lara el mismo Taylor este Bragarnik hoy tú te das nombres este señalas este gente que que fue su presta nombres sigue siendo o quizás son nuevas personas y también a técnicos como Miguel Herrera Antonio Mohamed si fíjate que efectivamente hay una competencia digamos de redes de de promotores que luchan por colocar técnicos en los principales clubes mexicanos para que luego soliciten estos técnicos jugadores que también son representados por esa misma red de promotores en este caso específicamente estamos hablando de la red Taylor y ProManage en donde digamos desmenuzamos varios de los directores técnicos que trabajan para ellos y los promotores que están inmersos en esta red como es el caso de Manuel Velarde de Jorge Espinosa de los Monteros que en su momento estuvo Fernando Pabón Bustos Gustavo Lecovich que es uno de los operadores de abajo Uriel Pérez Rafael Mongre y que a su vez cada uno de ellos tiene relación cercana con algún técnico o algún directivo deportivo de algún club y que a través de estas poderosas relaciones o de la colocación del técnico logran colocar a los jugadores que ellos representan pero incluso más allá no nada más los que ellos representan sino cuando por ejemplo hay interés en un jugador les firman la información y mandan ellos a alguien de esta estructura a convencer al jugador de que firmen con ellos para que después vengan a jugar al fútbol mexicano y poder incrementar los precios del jugador y con esto desplazar también de manera amoral al anterior representante que tenía este jugador eso pasó por ejemplo en el Cruz Azul con un jugador que tenía un representante y bueno pues mandaron a Gustavo Lecovich a convencerlo de que firmara con ellos porque era la única manera que tenía para llegar a jugar en el Cruz Azul y pues el jugador buscando su trabajo pues dejó a su promotor firmó con con Espinoza y con Gustavo Lecovich y al final llegó a jugar al equipo del Cruz Azul por medio de Jaime Ordiales y estoy hablando de un jugador que se llama Jonathan Borja por ejemplo ¿no? Jonathan Borja tenía un representante el representante se lo ofrece a Jaime Ordiales Jaime de alguna manera se filtra esa información y un día llega Lecovich con el jugador a decirle que si quería jugar en México tenía que llegar por medio de ellos entonces no nada más son jugadores que representan sino que es la información que les filtran para que después ellos lleguen con los jugadores a contratar por contratarlos como red y que esta red sea la que lo meta a jugar el fútbol mexicano y en esa transacción hay un incremento del precio increíble o sea hay competencia desleal o sea que ni entre ellos se respetan por eso precisamente el término cártel que no quiero aludir a un cártel de drogas como tal sino este porque no no es el punto a la organización y a la forma desleal en la que compiten y a moral y por demás sucia Velarde se supone que Velarde ha dejado de ser agente FIFA Taylor ha dejado de ser este promotor este hoy hay un nuevo rostro Mario Hernández Lash que es el eslabón para ese cero ¿no? ahorita en este momento como de promotores primero de fantasmas brincos de no agentes FIFA en el 2011 2012 2013 demás este brincan a ser los mejores promotores de México ¿no? los más representativos pero lo más curioso es que ha sido tan lucrativo el negocio que ahorita ya son hasta dueños de un club de primera división y hablo de Greg y hablo de Velarde que bueno imagínate nada más lo que está pasando y dicen ahorita ellos que no son promotores pero si dejan a Promana y toda su estructura y ponen a una persona que se llama Mario Hernández Lash a manejar digamos o ser el prestanombres de ellos para que ellos no aparezcan como promotores sino que sean pues estén escondidos pues ¿no? y que sean por supuesto dueños de club y la verdad es que pues es una operación muy clara de querer influenciar en la junta de dueños ¿no? a mi punto de vista es una manera de querer controlar al fútbol mexicano desde los más altos niveles de ello y pues bueno ahí tendrán que ver los dueños de los clubes que es lo que hacen con Greg que es lo que hacen con Velarde que al final del camino están ahí solamente para generar ganancias a su misma red y a sus bolsillos y a la costa del dinero de ellos esa es la realidad entonces podríamos decir que la Liga MX la Federación Mexicana de Fútbol está siendo infiltrada ahora más que nunca por un cártel de promotores como tú bien lo dices diferenciando otro tipo de organizaciones y que se aprovechan de esto se hacen ganancia de esto o son cómplices de esto es correcto y aparte las ganancias mira por ejemplo en el reportaje si simplifican pongo por ejemplo en ejemplo algunas de las operaciones que hicieron y que remuneraron grandes ganancias en el caso de Rafael Augusto Sobis por ejemplo nos pasó en el 2014 al Tigres les generó una ganancia de 2.2 millones de dólares imagínate ganarte en el traspaso de un jugador 2.2 millones de dólares solamente por ir y decirle y hacer que lo contraten a un club mexicano y que nada más además para rematarla y para meter el golazo por eso le pongo el cartel del gol porque como han metido golazo solamente juegan un año y después se van porque es el caso de Sobis el caso de Sobis de un año jugó muy catareado y después se fue Rafael Sobis de Augusto Sobis y la realidad es que a la empresa a los brasileños al club brasileño le pagaron 2.2 millones 350 mil dólares y lo vendieron al club Tigres en 4.5 millones de dólares lo que representó una ganancia de 2 millones 150 mil dólares para la red y dejando el fútbol de lado sin dejarlo pero esto también tiene que ver con mucha entrada de dinero a México que no es reportado con muchas cuestiones de impuestos no pagados pues este en el caso por ejemplo de Sobis es un claro ejemplo de como lo hacen utilizan ahí una empresa holandesa que se llama Stadio Jack que funge como la empresa vendedora del jugador cuando el jugador venía de Brasil para empezar el jugador venía de Brasil y la empresa que vende es holandesa pero además en una en una asombrosa declaración de Fernando Pabón en el correo afirma que él es el director de la empresa y bueno y en otro correo efectivamente giran las instrucciones para que manden la factura y hagan los depósitos correspondientes al club brasileño de los verdaderos costos que 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 significó el traspaso de Rafael Sobis y bueno la pregunta es ¿cuántos impuestos pagaron en México por esa transacción? Claro y entonces entonces aquí es donde bueno a mí no me toca digamos investigar si pagaron los impuestos o no pero yo puedo casi casi estar seguro de que no lo hicieron y que la transacción no devengo ningún tipo de 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 impuesto en México y bueno esa es una de las afectaciones pero además Edgar otra de las afectaciones es el talento mexicano los chavos mexicanos como batallan para debutar en la primera división y por qué sucede esto pues porque no es un negocio todavía hasta que él no llegue y su y su carta represente una ganancia pues no lo van a hacer apoyados imagínate y he puesto esta reflexión que todos estos sobreprecios que a través de estos años que se han que se han llevado todas estas redes de promotores se hayan en lugar de que haya llegado sus bolsillos se hubiesen invertido en la en las puertas básicas en la en la creación de talentos en cuidar a los chavos mexicanos en irlos enseñando a jugar fútbol y y a mantener una disciplina y apoyarlos en todo lo que necesiten para que puedan debutar en el fútbol mexicano imagínate de qué clase de fútbol estaríamos hablando por eso aquí hago un ejemplo por qué la sub la sub 17 ganó un mundial y por qué la sub la la selección normal no gana jamás por qué pues porque los chavos de la sub 17 pues no están viciados con todo este tema está en la pasión está en el impulso está en el el talento en los pies y lo hacen de corazón y no están embarrados de todas estas cosas que bueno a la postre se ve reflejado en la cancha y entonces pues bueno hace mucho daño este tipo de operaciones de estructuras del fútbol mexicano y al final pues daña a la sociedad porque pues cuántas personas no han llorado porque pierde su equipo pues muy bien algo más que por ahí se nos pase que pienses que es importante recalcar creo que lo importante en este reportaje es visualizarlo como el modus operandi de una red de promotores en colusión con directores técnicos directores deportivos y a veces hasta presidentes del club que no son dueños para poder generar grandes ganancias para esta pequeña red y y bueno determinar que esto sucede todo el tiempo en el fútbol mexicano no es algo que suceda una vez es una operación ya un modus operandi y que ojalá la federación y la FIFA tomen cartas en el asunto para que pueda mejorar estas situaciones en México y se transparenten esas operaciones y podamos tener un fútbol de mejor calidad en México pues Amir muchísimas gracias por estos minutos y pues reiterándote amigo que las puertas del Universal están abiertas ahí andamos cualquier cosa ¡Gracias por ver el video!